Iniciativa Sinaloa anunció que presentará una serie de denuncias contra los funcionarios que resulten responsables por diversas irregularidades detectadas en la celebración de contratos vía adjudicación directa de los servicios de salud en Sinaloa. En un estudio que realizó la organización, analizó los contratos realizados por los servicios de salud de 2011 a 2017, periodo en el que se dieron un total de 495 adjudicaciones directas, lo cual representa cerca del 60% de los contratos celebrados. De acuerdo con la ley, de estas adjudicaciones, 60 debieron ser licitaciones públicas, con un gasto total de 955.422.993 pesos. 45 de ellas se realizaron durante el sexenio de Mario López Valdés, con un monto total de 672.362.827 pesos, donde solo 5 contaban con los documentos que fundaban y motivaban la adjudicación directa y solo 4 contenían investigaciones de mercado, por lo que de acuerdo con la ley de adquisiciones, no hubo justificación en la mayoría de los contratos. De los contratos celebrados durante el primer año de gestión de Quirín Ordaz Coppel, se detectaron 15 contratos vía adjudicación directa por un monto total de 283.060.165 pesos, ocho de ellos con deficiencias en las investigaciones de mercado. Además, en otros dos contratos se debió declarar concursos desiertos por tener sobrecostos. Ejemplo de esto fue la contratación de la empresa Cometa Mercantil SADCB, donde algunos productos presentaban un aumento del más del 90% de su costo real. A pesar de todas estas irregularidades, Iniciativa Sinaloa dio a conocer que solo tres de los contratos han sido investigados por la Fiscalía, uno donde no se justificó la excepción a la licitación en un contrato que ascendía a 14.775.000 pesos. Como sentencia, la directora administrativa de Servicios de Salud María Alejandra Gil Álvarez y el entonces secretario de Salud Ernesto Echeverría-Ispuro se comprometieron a pagar la mitad de ese recurso. Por otros dos contratos, el exsecretario de Salud Echeverría-Ispuro fue acusado por no consultar al Comité de Adquisiciones, dando como resultado una inhabilitación de siete años y una sanción económica por 31.9 millones de pesos. Sin embargo, en la mayoría de estos casos no ha habido procesos, por lo que la organización denunciará esperando las sanciones correspondientes. El día de mañana vamos a presentar denuncias tanto a la Vicefiscalía Anticorrupción como a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para que pues investiguen con los datos que nosotros ya, con los elementos que ya tenemos y que estamos aquí mostrando, este que se investigue, ¿no? Y bueno, la idea de presentar a la Fiscalía y a la Secretaría es para que se investigue tanto por la vía penal como administrativa, ¿no? Vemos que por ambas vías se han procesado a estos ex servidores públicos y pues las sanciones han sido muy altas por haber cometido estas faltas, ¿no? Entonces, sí, el día de mañana estaremos presentando estas denuncias. Además, Iniciativa Sinaloa continuará con estas investigaciones para el resto de la administración de Ordaz Coppel, ya que el principal hallazgo de este estudio, aseguran, es haber detectado el modus operandi de la Secretaría de Salud, contratación vía adjudicación directa de forma irregular. Es decida, ¿no? Encantados del Buttarrho, estat reforms 중 de España y al vehículo 10% de COVID-19 durante la few túnelas. Y una pregunta제 tiene que tomar un problema en los seres estos parlamentarios de la handlar. Para que los señala con eco-ont illogazgo, laislación de la sanctuary Sherpa Roscog Roscotti, los escondpta urlan y la police en la power colour感, lo importante que noumeran alальный. Archie, Groce, el objetivo final su quello de la naturaleza que darás покупaría con ello,